Música ¿Cómo estáis? Os doy la cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Bueno, hoy te pido que te relajes, que te pongas cómodo, porque hoy voy a dar una miniconferencia aquí directo en mi canal. Normalmente mis vídeos trato que no duren mucho tiempo, 10-15 minutos. Hoy quizás dure mucho más, porque el tema que traigo está basado en mi experiencia como profesional de las terapias alternativas y también como ser espiritual, como medio unicanalizador, que he vivido muchas experiencias en mis más de 55 años de vida. Por tanto, si quieres convertirte en un guerrero de la luz, sigue en este vídeo. Bueno, pues comenzamos esta miniconferencia, ¿Cómo convertirte en un guerrero de la luz? Para aquellos que os incorporáis en mi canal, deciros que me llamo Alberto Lajas Antúnez, tengo 55 años, vivo en el norte de España con mi esposa, en Bilbao, en Baracaldo, y entre otras cosas, soy graduado en Medicina Holística por el Centro de Enseñanzas Naturales, en la promoción del 2000. Soy experto en homeopatía, terapias naturales casi todas, soy maestro de Reiki y también soy experto en Angeología. A parte de mis estudios profesionales, con los cuales me he dedicado más de 21 años en consultas privadas, hasta hace 3 años o así, que las dejé para dedicarme a mi canal, a mi centro Lajas y a mis libros. Esta conferencia trata de enseñarte y de ayudarte y de convencerte de que eres un guerrero de la luz y que eres un ser elegido por Dios. Vamos por partes. Como he dicho, mi parte profesional ya la he dicho rápidamente, aunque podéis buscar por ahí a Alberto Lajas en internet y salen muchas entrevistas y cosas que tengo. Pero mi parte espiritual es importante porque quiero que sirva de ejemplo para ti. Ser un ser espiritual no es fácil. Cuando piensas distinto a todos los demás, a tu familia, a tus amigos y demás, el clan te rechaza. Estamos muy cargados de estereotipos. Esto tiene que ser así y en la familia esto siempre ha sido así y si no haces así, pues te rechazamos. Actualmente en mi familia, nadie de mi familia me habla, ni siquiera mis hijos tienen contacto conmigo, ni mis hermanos, ni mi madre que vive a unos kilómetros. Es verdad que esta situación es triste, pero como guerrero de la luz que soy, entiendo que este tipo de circunstancias y que la gente te rechace forma parte de dar el paso y ser un guerrero de la luz. Cuando yo comencé en el mundo espiritual, yo tengo dones de nacimiento, veo y hablo con ángeles desde niño, tengo el poder de sanación natural desde niño y recordé que yo era un niño cristal. Y desde que yo empecé a tener esa conciencia y conciencia y todas las cosas que han ocurrido en mi vida desde niño, fenómenos sobrenaturales de todo tipo, movimientos de cosas, levitaciones, he visto posesiones demoníacas, he visto de todo. Llegó un momento en que todas esas circunstancias que había visto y vivido, que no eran las normales para un niño, cuando ya estaba en mi entrada de adolescencia, me hicieron darme cuenta que yo no estaba loco, sino que estaba despertando o había despertado el ser, el guerrero de la luz que hay dentro de todos nosotros. Esa fase en la cual yo decido ser quien soy va por varias etapas. No se logra ser un guerrero de la luz de un día para otro. No te acuestas y por la mañana te levantas y dices voy a ser un guerrero de la luz. No. Mis etapas para convertirme en el guerrero de la luz que soy pasan por un matrimonio que fue lo peor que he podido hacer en mi vida, casarme con una persona que no quería y además de eso, cuando una persona no te quiere, obviamente no te apoya y por tanto esa espiritualidad que yo tenía no podía fluir porque esa mujer con la que yo estaba la cual no la tengo rencor ni mucho menos en la madre de mis hijos pero quiero comentarlo. Es decir, no contribuyó a mi espiritualidad. Ella en los juicios que tuvimos de divorcio decía que yo estaba loco, que tenía trastornos de la personalidad, que tenía esquizofrenia. A día de hoy me han hecho creo que cinco periciales los cinco mejores psiquiatras que hay de esta zona. Todos han dicho que el señor Alberto Lajas es normal y corriente y no tiene ninguna patología. Llegó un momento en mi vida cuando conocí a mi esposa, a Arantxa. Ya antes había empezado, pero se estaba con Arantxa que es un ser de luz maravilloso en el cual dije, tengo ahora a una persona que me quiere y quiero y es el momento de poder ser yo mismo. De esto hace 18 años. Ya antes estaba empezando a salir. Pero en ese momento, viendo que Arantxa me comprendía y sabía quién era desde el principio, le hablé de mis dones, de que hablaba con ángeles, de que tenía, de que tengo el poder de la sanación natural, etc. Y me aceptó como soy. Desde ese momento, teniendo una persona que me apoyaba, pues saqué ese guerrero de la luz que estaba ahí dormido. Quiero que entiendas que el fin de esta pequeña conferencia es, como he dicho antes, sacar tu guerrero de la luz. Río, estamos hablando de mí, pero nos vamos a centrar en ti. Yo como ejemplo. Es decir, un guerrero de la luz, como dice Pablo Coelho en su libro, un guerrero de la luz es consciente de muchas cosas que personas normales, esto son comillas, no son conscientes. Cosas que a veces pueden parecer de locos. Un guerrero de la luz sabe que no está solo, que hay seres invisibles, pero reales, que le rodean. Entre ellos están los ángeles y los guías espirituales de distinto tipo, que pueden ser seres que ya han partido y que están ayudándote, o maestros ascendidos que también están ayudándote. Pero el guerrero de la luz también es consciente que entre esos seres invisibles hay seres oscuros, llámalos como quieras, entes bajos, bajo astral, demonios, como quieras. Todos los que estamos aquí tenemos una misión y estoy hablando siempre con la conciencia y consciencia de la experiencia que tengo como ser espiritual, que vengo ya del cielo. No solo por la experiencia que tengo como naturópata, como terapeuta, como profesional que ha ayudado a miles de personas en mis consultas. No, no. Esto me ha ayudado mucho. Si no hablo sobre todo por mi experiencia y mi conocimiento espiritual. Este vídeo, esta miniconferencia, con todo lo que yo estoy diciendo es para aquel que quiera coger algo de lo que yo digo que le sirva y que lo coja. Yo nunca quiero dar verdades absolutas ni decir esto es así, cógelo. Eso sería fanatismo y precisamente yo he pasado por muchas religiones, entre ellas los testigos de Jehová, para ver si encontraba ahí a Dios y solo encontraba fanáticos. Me di cuenta que Dios estaba dentro de mí. Esa es una de las cosas que el guerrero de la luz tiene que tener claras que Dios está dentro de ti. A veces mucha gente va a una iglesia, no le gusta, va a otra iglesia, es que este cura no me gusta o cambia de religión como he hecho yo buscando a Dios y Dios estaba ahí. El guerrero de la luz tiene que tener conciencia y conciencia de que Dios forma parte de nosotros porque todos hemos venido de Dios y somos uno con Dios. Por tanto, cuando estés mal o estés preocupado por algo o estés en el límite o quieras tirar la toalla y digas ¿dónde está Dios? Dios está en ti. Cierra los ojos y háblale y Dios lo sentirá y te contestará. Esta pérdida de tiempo y de energías de la gente buscando a Dios, buscando a Dios, se van a Jerusalén, se van a no sé dónde, van allí, van a una iglesia, van a no sé cuál y hacen no sé qué y Dios ha estado todo el tiempo contigo. Para ser un guerrero de la luz, como digo, uno tiene que estar consciente, consciente totalmente de verdades y hay una verdad, hay varias, vamos a empezar por una. La primera es que esto es un cuerpo físico, un vehículo, como lo llamo yo, temporal. Llegará un momento en que este cuerpo físico volverá a la tierra, al polvo, pero el ser espiritual que hay dentro, ¿crees tú realmente? Tú eres el ser divino que hay aquí, dentro, ese va a perdurar indefinidamente. De hecho, ya he vivido antes. Tú has elegido venir aquí a la tierra, a este cuerpo, a esta casa, a esta familia, entonces, no te quejes de lo que tienes. Todas las personas y todas las cosas que has elegido es porque entendías que para tu evolución espiritual eran necesarias. Por tanto, está todo bien. Entonces, primera verdad que un guerrero de la luz tiene que saber y es que eres un espíritu. Si estás viviendo siempre como la parte más terrenal, pues tu espíritu se esconderá, se dormirá. Vive con el espíritu y para el espíritu. No estoy diciendo con esto que no hagas cosas de la tierra, que veas una película en el cine o que vayas a una cena o que hagas un hobby que te guste. No, no. Mientras estamos encarnados está bien que hagamos esas cosas. Lo que un guerrero de la luz tiene que entender es que si solo vive para eso y se preocupa para eso, el espíritu, tu ser verdadero, se apaga. Vivir con el espíritu y activar tu espíritu significa, pues, acercarte más a la naturaleza y a los animales, preocuparte más por cosas sensibles como cuidar la tierra o abrazar a un amigo o hablar con miradas y silencios o meditar, hacer yoga, escuchar música que te llene, leer libros que te ilustren, que te ayuden en tu crecimiento. Vivir en el espíritu significa entender que todo es temporal y estar excesivamente preocupados por cómo pagaré esto, cómo no haré, cómo encontraré trabajo, no encontraré, porque estoy siempre enfermo. Ah, de ahí vamos a hablar ahora, de la enfermedad. Ahí vamos, pegamos un salto. Primera verdad ya la tienes clara. Eres un espíritu. No eres esto. Esto que ves aquí, Alberto Lajas, este cuerpo, este no, esto yo no soy. Yo soy el ser que está adentro y que temporalmente está aquí y luego regresará a casa. Esa es la primera verdad. Eres un espíritu. Por tanto, trata de hacer cosas de espíritu y verás cómo cambia tu vida. Segunda verdad. La enfermedad no existe como la muerte no existe. Un curso de milagros, que es un libro que cambió mi vida, habla precisamente de que el ego, el ego, esa parte física que vive en nosotros, nos quiere convencer de mentiras, como que la muerte es el fin, la enfermedad nos martiriza y otras cosas así. Enrico Orbera, un maestro espiritual que le tengo yo como referencia, he leído sus libros, he visto sus conferencias y para mí es una referencia. De hecho, muchos de mis cursos como el que estoy dando ahora, Transmute y sana tu vida con los códigos sagrados aquí, él está basado en la biodescodificación, concepto que ha creado Enrico Orbera. Enrico Orbera y la biodescodificación enseñan que la enfermedad, bueno, y si quieres lo extrapolas a todo y los problemas en general no existen. Detrás de cada enfermedad hay un porqué, hay un bloqueo, hay una emoción. Entonces, la gente ha aprendido a callar la voz a la enfermedad. Me duele la cabeza, corriendo voy a buscar una pastilla para quitar el dolor. No corras a quitar el dolor. Párate y siéntate a averiguar cuándo empezó ese dolor de cabeza. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo te divorciaste? ¿Cuándo tuviste aquella discusión y no pudiste decir todo lo que querías? ¿Cuándo te despidieron y te sentiste humillado? Tienes que solucionar ese bloqueo emocional que es el que causa el dolor de cabeza o lo que sea. Digo dolor de cabeza o de lo que sea. El guerrero espiritual sabe que la enfermedad y los problemas son maestros. Por ello nos diferenciamos los guerreros de la luz de la gente normal. Normal con todo respeto lo digo, obviamente. Porque el guerrero de la luz sabe que todos los problemas que tiene y las enfermedades que vienen no son tal sino son verdaderos maestros que vienen a reforzar su personalidad espiritual en su evolución. Entonces, cuando tienes una enfermedad puedes hacer lo que hace todo el mundo tomar drogas drogas, medicamentos y quejarte o dos dar gracias a la divinidad por recibir esa enfermedad. Son miles las personas incluido yo que hemos tenido cáncer que no hemos visto el cáncer como cáncer lo hemos visto como un renacer. Ha sido gracias a esas enfermedades o cuando me he visto cuando nos hemos visto cerca de la muerte que hemos apreciado más la vida. Eso por un lado. La enfermedad los guerreros de la luz y los problemas son verdaderas bendiciones que nos ayudan a fortalecernos y a salir adelante y que a veces a mí me han hecho pensar yo me he quedado pensando muchas veces si yo no hubiera tenido todos los problemas que he tenido que han sido muchos muchísimos no los voy a contar pero muchísimos de enfermedades de ruinas económicas de mil problemas si yo no hubiera tenido todo eso yo no sería el ser que soy ahora hay muchas personas cuando he dado conferencias o cursos que me preguntan señor Lajas ¿cómo ha logrado ser usted como es? Les he dicho a todos como a vosotros pues gracias a los problemas y a las enfermedades que he tenido los problemas y las enfermedades son una bendición porque te ayudan a fortalecerte mi abuelo materno que trabajaba la piel era artesano entre otras cosas mi abuelo hacía muchas cosas como yo mi abuelo me decía recuerdo siendo yo muy niño que para que la piel para hacer unas botas unos zapatos o un bolso para que la piel sea buena para que ese zapato o ese bolso sea bueno hay que darle muchos golpes muchos golpes cuanto más golpes esa piel se maleará se manejará mejor el guerrero de la luz entiende que cada golpe que recibe cada insulto que recibe cada persecución que recibe cada vez que está deprimido porque no no tiene dinero no tiene trabajo le tratan mal o está enfermo entiende el guerrero de la luz lo entiende que todo eso es con un fin que Dios lo permite para que puedas como la piel ser un buen producto seguimos el guerrero de la luz también tiene claro que la unidad la hermandad es muy importante vivimos un momento en el que la gente se ha vuelto muy individual yo 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 no quiero saber nada a mi no me cuentas tus problemas yo 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 el guerrero de la luz tiene que intentar ser una piña preocuparse por sus hermanos ayudar a sus hermanos cuando digo hermanos no digo solo de la familia hermanos son todos aquellos que Dios te ha puesto en tu camino y todos ellos todas las personas que están ahí contigo todas son necesarias para tu evolución y de alguna manera incluso los que te tratan mal son ayudantes para tu sabiduría para tu evolución espiritual como digo por tanto tratarlos mal rechazarlos o no ayudarles cuando lo necesitan pues también es una falta de conciencia de lo que es un guerrero de la luz el guerrero de la luz viene aquí con una misión lo tiene claro tú tienes que tener claro que como guerrero o guerrera de la luz tú no has venido aquí a vivir 80, 90 años o lo que vivas y ya está no, no, no no, no si eres un guerrero de la luz tienes que tener la conciencia y la conciencia de que aquí vienes a cumplir una misión espiritual si solo vienes a pasártelo bien a trabajar a criar unos hijos casarte y no sé qué no, no, no has perdido el tiempo y tendrás que volver a reencarnarte casi seguro aunque eso lo decide el padre el guerrero de la luz entiende este concepto como muy importante hablando de Dios el guerrero de la luz entiende que que es Dios el que ha permitido que estemos aquí previa conversación con nosotros antes habló Dios con nosotros y nos preguntó oye Alberto Lajas bueno, te vas a llamar Alberto Lajas yo allí en el cielo me llamaba y me sigo llamando ahora ayudad oye, tú ¿quieres bajar a la tierra? ¿quieres evolucionar? ¿quieres llegar a entender a estarlo más cerca de la luz y la sabiduría? sí, padre yo quiero y bajé el guerrero de la luz entiende que la misión principal que Dios nos ha dado aquí en la tierra es renacer espiritualmente por ello decía por el punto anterior busca la luz vete a cursos vete a congresos lee libros mira vídeos todo aquello que saque el ser de luz que eres eres un guerrero de la luz y por tanto como digo tiene una misión que cumplir no te entretengas con problemas es que nadie me quiere es que estoy solo es que siempre estoy enfermo es que es que es que es que estás distrayendo a ti eso es lo que quiere el enemigo porque vuelvo a decir un guerrero por eso nos llamamos guerreros somos conscientes de que hay gente física y otra invisible que ya he hablado de ellos los demonios lo del bajo astral que no quieren que seas un guerrero de la luz el fin de ellos es derrotarte ese es el fin de ellos por tanto cuando eres consciente de esta realidad de que vas a recibir ataques para que no seas un guerrero de la luz es cuando te vuelves más fuerte no te importa lo que digan de ti ya he dicho antes que mi familia y mis hijos no me hablan hay a ellos el problema es de ellos no mío porque yo no he hecho nada yo no he robado nunca no he maltratado a nadie nunca no he hecho daño nunca a nadie desde que tengo conciencia desde que tengo uso de razón lo único que he hecho siempre es querer a la gente amarla abrazarla ayudarla incluso dando dinero a amigos que luego no me la han devuelto yo nunca he hecho daño a nadie por tanto el criterio que tiene la gente de ti es un problema de ellos no tuyo lo importante y la pregunta que te hago como guerrero de la luz ¿qué criterio tienes de ti? coge una libreta y empieza a apuntar todo lo que tú piensas de ti eso que has apuntado ahí eso es lo importante ¿qué pienso yo de mí? ¿cómo me veo yo? eso es lo importante el guerrero de la luz tiene que tener claro quién es de dónde viene y para qué viene si en el momento que el guerrero de la luz se deja distraer porque viene uno y dice no pues es que eres feo es que eres tonto es que no me gusta lo que haces es que no sé cuál es que no sé qué es que eres imbécil es que eres es su visión de lo que ellos ven en ti mirar yo me estoy viendo la pantalla ahora que me estoy grabando yo tengo mucha grabación de mis gafas mirar me quito las gafas y no veo absolutamente nada un borrón esto es lo que les pasa a los que te juzgan que se quitan las gafas o las tienen más graduadas tú tienes que tener tus gafas bien graduadas y saber quién eres eres una creación de Dios que ha permitido que vengas aquí para cumplir la misión la misión es evolucionar espiritualmente y eres un guerrero de la luz porque va a haber gente enemigos que no quieren ser guerreros de la luz que vienen aquí a pasar el tiempo y van a ponerte zancadillas algunos como he dicho pueden ser de tu familia como en mi caso que ni mis hijos ni mi familia quieren saber nada de mí pero otros pueden ser invisibles los seres de luz invisibles oscuros no de luz los seres oscuros van a ponerte tramas van a a crearte depresiones a crearte dudas a darte ataques de ansiedad y pánico van a hacer todo lo imposible para que pierdas la batalla pero no tú eres un guerrero de la luz y por tanto levanta tu espada como el arcángel Miguel y lucha adelante este vídeo ha llegado a ti por algo porque los guerreros de la luz también sabemos que las coincidencias no existen ya Jung habló de las sincronicidades la sincronicidad es aquello que ya está preparado en el universo como dijo Hermes Trimegisto lo que es arriba es igual abajo por tanto esto que te está llegando es porque tú has pedido ayuda divinidad Dios por favor ayúdame a salir de esta situación quiero ser un guerrero de la luz pues aquí está este vídeo para repetirte lo que tú ya sabes los guerreros de la luz somos conscientes de que las cosas no ocurren porque sí como digo ni las personas que vienen a nosotros es porque sí ni este vídeo ha llegado a ti porque sí todo está sincronicidad todo está sincrónico sabiendo estas verdades vas a poder ser más feliz si sabes que es un espíritu que tú has elegido venir aquí si sabes que la enfermedad y la muerte son una invención del ego y que además las enfermedades y los problemas son para fortalecerte si sabes además que va a haber enemigos que no quieren que tú seas un ser de luz por tanto te tienes que convertir un guerrero de luz y a veces como yo he hecho de decir pues mira te voy a bloquear porque tú no me tienes que insultar o tratar mal solo porque creas que soy yo un ser de luz y a un ser de luz se le puede insultar no un guerrero de la luz también tiene personalidad y hay que saber cuando dar un abrazo a alguien y también cuando decirle no te pases un pelo que me estás faltando al respeto tienen una idea a veces de nosotros los seres de luz como tontos muchas veces quieren que regalemos gratis nuestro trabajo nuestros libros nuestros cursos a mí me lo piden casi a diario y no entienden que yo soy una persona que tengo unos estudios y tengo que vivir pagar la luz el internet y todas las cosas eres un guerrero de la luz que tiene como fin evolucionar espiritualmente este vídeo viene a decirte que no pierdas el tiempo distrayéndote insisto te van a distraer amigos falsos amigos yo te lo digo esto por tu bien no pierdas el tiempo yoga reiki esto es del diablo no no cuidado cuidado no te distraigas y desde hoy conviértete en un guerrero de la luz sabiendo que este vídeo lo está diciendo lo estoy diciendo más claro que nunca estás aquí para cumplir una misión espiritual entonces a partir de ahora a partir de que apagues este vídeo lo que tienes que hacer es reconocer y entender que eres un guerrero de la luz por eso estás viendo este vídeo y que tienes que cumplir tu misión para ello los consejos quedan en este vídeo no te distraigas con lo que digan los demás de ti es su opinión sobre ellos no no te deprimas con los problemas y las enfermedades son maestros que vienen a enseñarte algo cuando hayas aprendido algo de esas enfermedades y problemas se solucionarán como pura arte de magia y hablo por experiencia si estás todo el día hablando de deudas seguirás teniendo deudas si estás todo el día hablando de enfermedad seguirás enfermo cuando tengas deudas tienes que entender o apreciar qué es tener dinero cuando lo has tenido tienes deudas quizá para que tengas que aprender qué es qué es tener y qué no es tener o apreciar o aprender a vivir con poco qué sé yo quiero decir todo viene a darnos un mensaje si solo vemos el vaso medio vacío pues siempre estará medio vacío pero no el guerrero de la luz lo tiene que llevar siempre el vaso medio lleno para terminar es verdad que yo en mi canal hablo de muchas herramientas para poder mejorar personalmente y en todos los sentidos hoponopono códigos sagrados mantras la ayuda de los ángeles de tetragramatón símbolos etcétera pero escúchame te voy a hablar muy claro todo eso son herramientas y ayudantes una persona que está coja coge unas muletas y las muletas le van arrastrando y ayudando pero esas muletas no le dejan que ande de forma correcta para andar correctamente hay que quitar las muletas y para quitar las muletas hay que hacer ejercicio hay que prepararse ayer hablaba con mis alumnos que estoy dando el curso ahora de la zona de confort esa zona de confort en la que no puede vivir el guerrero de la luz un guerrero de la luz tiene que salir de la zona de confort esa zona en la que estamos a gusto estamos bien porque ya lo conocemos no queremos salir de casa porque igual me pillan camión o me pasa algo la zona de confort es un estado emocional en el cual en el cual viven millones de personas y en el cual sufren millones de personas ¿por qué sufren? pues porque viven con lo mínimo en todo sentido y no se esfuerzan por salir de esa zona y subir a lo más alto en el campo que sea el guerrero de la luz tiene que salir de esa zona de confort saca tu escudo y tu espada con fuerza y adelante espero que esta mini conferencia te pueda haber dado luz y haberte recordado que eres un auténtico y auténtico y auténtica guerrero guerrera de la luz gracias 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 mi paz bendiciones gracias gracias Amén. Amén.